Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Calma'o, que yo quiero conmigo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Entre tanto haga móvido y llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Che, che, che Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas No vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas No vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja en la cama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Gostamos del manual Te amo viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pon, 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 pon Ponle carne a misas Son, 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 son Choca todo eso con mi Pon, 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 pon Perdemos el control Pa' ganar los dos